muy buenas tardes bienvenidos al canal un año más feliz año nuevo feliz 2023 esperemos que este año sea un poquito mejor que el año pasado aunque bueno pienso que lo que tenía que caer ese porcentaje del 2022 dudo mucho que vaya a ser mayor del 2023 porque nos iríamos a cero o incluso nos iríamos a valores negativos con lo cual ya de perdidos al río que más daría nos daría igual en fin felicidades a todos feliz año nuevo espero que bueno pues este año y pensando y pensando en los objetivos igual que en los últimos vídeos de del año pasado ya miramos bueno pues que se habían cumplido nuestros objetivos algunos muchos muchos si la mayoría si mal de lo cual me alegro vamos a ver cuáles son los propósitos que tenéis para el año que viene pero ya lo veremos en el vídeo de momento lo más importante el mejor valor el mejor valor que hay y que vais a tener para este año y además seguro seguro o sea no no hay tutía o sea no hay no no hay posibilidad de que sea otro ostras en fin decía john buden la habilidad es la riqueza del hombre pobre efectivamente es nuestra habilidad la que nos puede hacer menos pobres entonces es la que tenemos que desarrollar con lo cual el mejor valor para el año 23 eres tú eres tú eres tú el mejor valor que hay para el 2023 no existe otro valor mejor te digan lo que te digan al final tener en cuenta que todos nos guste o no decimos somos números no solamente somos números somos un producto todos somos un producto nos tratan como tal y nos quieren utilizar como ese como producto de producto bueno pues conviértete en mejor producto o en productor vale tenemos esas soluciones eso de que depende pues como decía buden de nuestras habilidades como somos pobres hay que desarrollarlas entonces la mejor inversión que puedes hacer es en ti porque eres el mejor valor en lo que sea me es indiferente me da igual ya están diciendo ya no va a vender su curso pues no para nada al revés todo lo contrario te lo vendo con quien te salga de los huevos porque para eso es tu dinero y tienes que hacerlo con quien tú esté de acuerdo con quien te sientas identificado con quien creas que puedes estar a gusto si no ni de coña no se te ocurra pero ni esta inviértelo de otra manera pero inviértelo en ti que eres el valor más seguro que tienes para este año y para cualquiera de tu vida y esa es la realidad y cuando empieces a verlo así seguro que el resto de cosas cambian feliz año luego comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno empezamos con la primera petición que ha sido el oro mañana vamos a ver ojo una cripto que no ha parado de subir en todo el 2022 de primer orden que el mercado quiere que el mercado adora y no ha parado de subir en todo el año y os he dicho mil veces hay que fijarse en estas cosas las que van mal cuando las cosas van mal vamos a ver qué pasa cuando las cosas vayan bien mañana lo digo el oro petición bueno vamos a un antiguo análisis visteis esta famosa tacita con su asa está cumpliendo con su retroceso que podría haber venido inclusive más abajo pero vamos ni siquiera ha llegado a pasar estos mínimos ahora que le toca irse al alza ojo porque el primer objetivo que tiene evidentemente es pasar la línea que tengo aquí marcada en los 1825 aproximadamente una vez pasado nos vamos al siguiente punto de pivote en 1871 y finalmente el que tenemos en 1900 una vez pasado ese cuidado con el robar y yo creo que irá poquito a poquito a medida que vaya pasando el 23 subiendo bueno pues ya veremos a ver si acertamos o no acertamos pero creo que sí que es una muy buena opción por otro lado hoy no tenemos mercados todavía así que no vamos a ir voy a dejar aquí marcadores de 500 que normalmente donde lo suelo tener bitcoin lateralizando como era de esperar puede haber volatilidad la primera semana importante fijaros en 4 horas como estamos bueno pues este punto de pivote que había aquí la zona la zona ya sabemos que viene a ser aproximadamente a ver si soy capaz de sacar mis herramientas aquí es que ahora yo no sé que narices ha pasado con el train view de las narices que si le pones favoritos aquí te aparece luego en la versión móvil y te aparece toda la barra de favoritos ahí que hay como un coñazo y tienes que ir a andar quitándola bueno esta sería la zona de lo que es la resistencia fue el soporte ahora está siendo resistencia la estamos viendo en 4 horas ha habido varias veces en las que ha tocado no ha sido capaz de romperlo tampoco hemos ido más abajo de este mínimo que hicimos aquí en 1600 porque se vino a recoger dinerito bastante abajo dice 1335 aproximadamente bueno no está mal pero hay que pasarlo hay que intentar pasarlo en estos días es difícil seguramente ya a partir de mañana podamos empezar a ver alguna cosa mañana por la noche pasado a ver como narices abren los mercados como quieren abrir pero de momento esa zona es una zona a abatir está comprendida aproximadamente entre los 16.634 y los de 16.605 más o menos ¿vale? que la rompemos hoy bien pero recordar cuidado ¿vale? que tenemos aquí un cierre en 16.520 y actualmente estamos en 16.600 bueno estamos muy cerquita son 80 pavos tampoco es nada de otro mundo pero sería de esperar que si se rompe bajaremos a buscarlo podría coincidir con el pullback es decir que esta noche se rompa y mañana bajemos a buscarlo a la pullback y luego sigamos al alza podría ser ojalá ojalá empecemos el año de esa manera pero bueno ya sabemos que no están las noticias muy muy bollantes muy allá vamos a ver qué narices quieren hacer en el primer mes del año sobre todo las primeras semanas de las cuales yo no me fío ni un pelo por eso ya os dije yo creo que hasta el día 10 por lo menos hasta que no vea un poquito cómo van los tiros no hago absolutamente nada de trading más allá de alguna oportunidad que vea en futuros en periodos muy cortos de tiempo y con muy poquitita cantidad ya sé que vamos a ganar menos dinerito pero es lo que hay es lo que tenemos y hay momentos para hacer menos y muchas veces menos es más Ethereum haciendo lo propio exactamente igual el total market subiendo un poquitito y la dominancia de Bitcoin manteniéndose bueno pues más o menos en la zona en la que estaba si el total market sube todo eso y Bitcoin la dominancia sube un poquitito quiere decir que algunas altcoins no se han portado mal del todo vamos a ver que tenemos por aquí en la parte negativa bueno Leverage no es importante acaba de perder el centavo de dólar también cosa que no mola tampoco a ver si lo mantiene coña Atlas Kavanor Kusama por aquí lo tenemos también One Earth 3.18% que es algo bastante normalito después de lo que tal y como lleva su banderita su pedazo de estandarte vale Koti y Nexo y bueno pues tampoco hay nada demasiado importante en el lado positivo vamos al lado positivo bueno CTRS está bien Kratos ahí dando lo suyo ay Kiptering por otro lado no son importantes pero bueno Bayer Naka ahí bajan tanta gente que tiene nada hombre HBAR un 5.48 muy bien Filecoin 4% Neo 4% bueno hay alguna de las principales que están por aquí mañana vuelvo a repetir os veremos ese valor Kipto que no va a subir todo el año y que es de primer orden Bit2Me también empezando el año bien bueno pues ahí vamos poquito a poco recordamos que bueno que tampoco es que sea muy importante el momento que hay hoy pero era más más por felicitaros el año y que empecéis con la mentalidad positiva aunque tener muy en cuenta de verdad que lo digo siempre no es un mercado complicado es un mercado difícil es un mercado que te puede hacer perder todo el capital que inviertas así que mucho ojo pero todavía tenemos posibilidades de bajar más ¿vale? todavía tenemos posibilidades de bajar más con Bitcoin con cualquier otro valor tenerlo muy en cuenta ¿vale? yo sigo con mis canales mientras esta línea de tendencia que tengo aquí dibujada no vengamos a tocarla o no toquemos la parte inferior yo no me fío de momento para mí lo que hay es si bajamos en el canal subimos volvimos a tocar arriba aquí hemos fallado no hemos tocado en la parte inferior ¿vale? de la línea de tendencia aquí no hemos tocado con lo cual puede ser una falla y podemos irnos a la parte superior ¿qué pasará? no lo sé no lo sé yo ni lo sabe absolutamente nadie si alguien te dice que lo sabe o te apuntas a su equipo o te están mintiendo ¿vale? porque no lo sabemos de momento las noticias no son buenas el mercado macro nos dice que nos iremos al carajo y es con lo que tenemos que jugar el mercado siempre se pone en la peor de las situaciones y tú tienes que hacer exactamente lo mismo que haga el mercado como luches contra el mercado porque te coman el coco porque piensan que no es que bueno esto, esto, esto esto es bitcoin esto es otro rollo no no navegues contra el mercado y eso es lo primero que te puedo decir es un consejo que cualquiera con dos dedos de cesera te va a dar y bueno también está basada en la experiencia yo creo que todos hemos navegado tarde o temprano en algún momento contra el mercado y lo hemos pagado así que bueno chicos recordad empezamos el año pensar lo primero que creo que debéis pensar que el mejor valor que hay en este mercado sois absolutamente sin lugar a duda vosotros todos y cada uno de los que estés ahí detrás tú eres el mejor valor invierte en ti y al resto que le den por saco de verdad invierte en ti en lo que tú quieras hacer en lo que tú desees y con eso seguro que vas a avanzar más que cualquier otra cosa en fin feliz año nuevo a todos vamos a ver qué tal va de momento seguimos pues como seguimos laterales tampoco hay mucho que contar así que no me enrollo chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para cuando vengan estas oportunidades y que la paciencia os acompañe chao chao que sea que sea